El subsecretario de Educación Básica, Abel Zapata Dietrich, aseguró que no se condiciona ninguna inscripción de los niños por cuotas escolares, esto al momento de manifestar que hasta ahora no se ha presentado ninguna denuncia al respecto. En las disposiciones que tocas, en las disposiciones generales que se dan para el buen funcionamiento al ciclo escolar de las escuelas, no está contemplado ninguna cuota, insisto, son acuerdos particulares que hacen los padres de familia, que también es muy válido. El director de la escuela, y aquí se lo decimos a todos los padres de familia, no puede condicionar ninguna inscripción de ningún niño o entrega de algún documento a una cuota escolar. Fueron los procedimientos, los órganos que tiene la secretaría, en este caso se tendría que turnar al área jurídica para determinar la sanción correspondiente de comprobarse el supuesto que el director esté involucrado en el sector. ¿Sería económica, más no administrativa? Puede ser de económica, administrativa, toda una suspensión dependiendo de la gravedad. Si hay cualquier situación que sea en ese sentido, invitamos a los padres de familia que lo denuncie directamente a la Secretaría de Educación, en este caso Campeche, y tomaremos cartas en el asunto.